¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en Ataco, específicamente en el departamento de Aguachapán, en donde conoceremos una propiedad que se encuentra a la venta. Como podemos ver en las imágenes aéreas, frente a nosotros está la entrada de Ataco y también podemos ver la carretera que conduce a la entrada del municipio. Ahora subiremos el dron para que tengan una mejor referencia del terreno. Mientras tanto, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, solo asegúrense de activar la campanita de notificaciones y por supuesto, ayudarnos con un me gusta en este video. Amigos, algo muy importante que tienen que saber es que este terreno se encuentra a 1290 metros sobre el nivel del mar, por lo que tendremos un clima fresco durante todo el año. También quiero mencionarles amigos que esta propiedad cuenta con 4 manzanas de terreno que pueden ser compradas por separado. Así es amigos, 4 manzanas de terreno y acuérdense que el precio lo podrán ver en la descripción y en el primer comentario de este video. También si necesitan información personalizada, pueden comunicarse con el agente inmobiliario Mario Rivas al más 503-7988-9533. Recuerden, más 503-7988-9533. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.